Por un tema que me parece crucial, Argentina está hoy en el medio de una situación latinoamericana muy compleja y esa situación latinoamericana muy compleja tiene que ver con los acontecimientos en Brasil que no son los mismos de hace pocas semanas, se ven signos preocupantes en esos acontecimientos hay una política de ajuste fiscal, esa política de ajuste fiscal puede tener distintos diagnósticos nosotros hemos discutido y no hace falta decir lo que implica mucho en nuestras asambleas en el espacio y con los acontecimientos argentinos y en general hay un proceso, creo, unánime en términos de que las políticas de ajuste fiscal con los términos de los recortes que así se están estableciendo no nos conducen a ninguna situación mejor en relación a las posibilidades de llevar a cabo un proceso de desarrollo y un proceso de crecimiento yo no creo que eso sea, algunos piensan que es un tema ideológico no pienso que sea un tema ideológico, creo que esto tiene que ver con una contribución distinta en relación al sistema financiero internacional que hizo Brasil en relación a lo que hizo Argentina hay una cantidad de flujos de capitales que pueden poner en peligro si se van de Brasil las condiciones de estabilidad de las reservas brasileñas y que la presencia de esos flujos dependen de las calificaciones privadas de las calificadoras de riesgo en Brasil y son las calificadoras de riesgo como en otro momento el Fondo Monetario Internacional de lo cual nosotros nos desvinculamos y como también nos desvinculamos de las deudas y de los flujos con este tipo de vinculación con la organización financiera ahora son las calificadoras las que fijan las reglas para que los capitales estén bueno, estas son las condiciones y me parece que el camino elegido fue dar esas señales ante las calificadoras esto demuestra en realidad yo no comparto ese tipo de salida tenemos un problema muy serio y el problema serio también se manifiesta en que ese tipo de política se incluye en la política internacional y me voy a referir al tema específico que me parece un tema absolutamente crucial importante tal vez el más urgente que tenemos uno de los más urgentes que tenemos para discutir Brasil está impulsando la firma de un acuerdo de libre comercio y Mercosur en Unión Europea ese acuerdo de libre comercio es un acuerdo de libre comercio que tiene la misma factura que el ALCA entonces hay que el ALCA entonces es necesario poner firmeza en todo el discurso y en difundir las ideas en términos de que los tratados de libre comercio son parte del paradigma que hemos abandonado en Latinoamérica y por lo tanto por supuesto que no hay que cerrarse ser proteccionistas en el sentido tonto de la palabra uno puede tener acuerdos de libre comercio para determinados o acuerdos comerciales para determinados sectores habiendo la integración productiva porque el mundo no permite producir de todo pero es pero en un esquema distinto como decía Eduardo donde los estados conductan la política de desarrollo y esos acuerdos estén articulados con la construcción de la autonomía los acuerdos generalizados y como este en el cual también Europa propone excluir los bienes agropecuarios porque dice que eso se está discutiendo en la OMS o sea siguen la misma factura de todos los acuerdos salvo en los aspectos que tienen que ver con la cooperación económica que siempre los europeos ponen en esos acuerdos pero aparte el Mercosur dejaría de ser una zona de una zona de perdón una unión aduanera como es hoy para convertirse en una zona de libre comercio de algún modo de ahí se puede deducir qué significan las políticas de desarrollo en términos de la de los ingresos de capitales como lógica central para financiar un desarrollo determinado quiero decir en ese sentido de que quiero decir esa fórmula de los ingresos de capitales te deja siempre preso de los disciplinadores de los ingresos de capitales porque si no es el fondo si vos tenés unos ingresos de capitales impresionantes o que te fundás en ingresos de capitales son las calificadoras de riesgo que son los agentes privados quienes definitivamente te imponen las políticas porque los fondos institucionales que en general son los que ingresan tienen en sus estatutos que permanecen mientras las calificadoras de riesgo dicen que el país merece ser un país de inversión y en cuanto empiezan a salir algunos te salen todos y te interrumpen el proceso de desarrollo las políticas fiscales que vino desarrollando Brasil en estos años han implicado el descenso de su nivel de actividad y eso ha impactado sobre el argentino hay que tener mucha atención en términos de los discursos que escuchamos respecto del futuro argentino porque hay discursos que se escuchan y me refiero también a la candidatura del propio frente en donde lo principal que se menciona es uno de los temas fundamentales es que viene una época de normalización con ingresos de capitales que van a permitir seguir el crecimiento del país en todo caso es mucho más interesante ver la experiencia de Bolivia ver la experiencia de los otros países latinoamericanos con grados de radicalización importantes que están librando batallas algunas en situaciones que son ventajosas pero que la línea es la línea que sigue la lógica de confrontación con el capital financiero internacional y no de intentar recomponer las condiciones sobre la base de hacer concesiones por un tiempo que siempre se dicen que son por un tiempo pero terminan definiendo estructuralmente hacia el futuro de manera que lo que nosotros tenemos que escuchar lo que hay que escuchar lo que la escucha tiene que tener en términos del futuro y la profundización del proyecto es que nosotros vamos a sostener la línea de confrontación con el capital concentrado de la economía extranjero o nacional esta es la línea que tenemos que escuchar tenemos que escuchar discursos parecidos a los discursos de Cristina discursos no parecidos discursos continuadores de la línea de Cristina y profundizadores de la línea de Cristina y yo en ese sentido creo que la carta 19 y la carta 16 han hecho una opción en esa dirección porque escuchan en función de los discursos que nosotros escuchamos y que tenemos que ser consecuentes con esa carta 19 y esa carta 16 en el marco de las PASO que es un momento de disputa que tiene que ver también con el destino de este de este proyecto para no referir la cuestión a una cuestión puramente coyuntural estas cuestiones de fondo implica también la definición en la PASO lo vimos así en la carta 19 siamos consecuentes no desmintamos la carta 19 no desmintamos la carta 16 y si hay otras circunstancias carta abierta producirá una carta número 20 con lo que tenga que decir en función de esas nuevas circunstancias pero ahora seamos consecuentes en esta línea de trabajo que hemos establecido y no volvamos atrás porque yo creo que no es que estamos ya no hay tiempo yo creo que carta abierta hizo bien somos parte del espacio dimos nuestras opiniones fundamos correctamente nuestras opiniones expresamos un polo en esta lógica de debate que se ha planteado y somos consecuentes con la línea que la presidenta la conductora del proyecto ha establecido que es un discurso latinoamericanista y un discurso de profundización y eso implica también que ese discurso está en debate en la propia campaña porque no son iguales todos los discursos en la campaña en la campaña en las PASO este es el momento de las PASO y creo que carta abierta ha hecho bien en definir una actitud igual que volver atrás en términos de que la carta 19 tiene que amantar nuestro grado de militancia en función de las PASO en ese sentido el apoyo a la candidatura de Eduardo Cosami que yo sí que creo que es una candidatura construida desde abajo en el sentido de la construcción de la candidatura que no es una candidatura que se construyó mediante la negociación chica etcétera sino que fue naciendo se fue construyendo con firmas con solicitadas con apoyos con actos con cenas con todo esto y que hay que hacer seguir creciendo esa ola para que no se acelerara y por otro lado tenemos que gratificarnos de la intervención de Randazzo que cuando estuvo en nuestra asamblea construyó un discurso de referencia en términos de la continuidad en la línea que yo pronuncié de las lógicas de radicalización de confrontación con el poder concentrado que hizo cuando estuvo en la asamblea que no nos pase como en Brasil que ahora aquella supuesta burguesía nacional local de la FIES la burguesía de San Pablo está fuertemente articulada y subordinada al poder financiero porque la macroeconomía tomó a los flujos de capital externos como lógica presunta de una propuesta dinámica de crecimiento guarda cuando uno escucha que van a venir las inversiones a la Argentina algunas tienen que venir lógicamente porque es porque en esto el problema del maximalismo no es el problema pero si es el problema pensar en la idea de que una plétora de inversiones puede construir un país un país hacia el futuro una plétora de inversiones sobre la base de esa confianza entre comillas lo que construye en la discusión de la nación gracias